Y tenemos como invitado hoy, estelar a nuestro panel, a Julio Bárbaro. Que te quiero dar la bienvenida con Edi ahora, Julio, para incorporarte antes de repasar esa lectura fina de la Carta de la Cámpora. Cuando viste este video, ¿qué leíste en este discurso de Cristina? Que no había una respuesta al presente. Era ideológica. Yo estoy en contra del fondo. Muchos ayer estaban en contra del fondo, pero votaron a favor del acuerdo. Son dos cosas distintas. Me parece que ella se lava las manos. Hasta el momento, ¿no? Es muy bueno eso, porque lo que dice Julio no está hablando del presente. Lo que está diciendo Julio es, a ver si te interpreto bien, no habla de lo que están discutiendo. Habla de ella. ¿Verdad? Porque querer o no al fondo no tiene nada que ver con lo que votó uno ayer. Ayer se votó la cordura. Es decir, el acuerdo es imprescindible. Y la mayoría fue a favor de ese proyecto de acuerdo. Entonces, ella está vendiendo, no lo quiero al fondo. Yo tampoco lo quiero. Vos lo querés. Si es por amor de afecto, no hay nada con el fondo. Pero en el presente hay que acordar. Y en ese acuerdo, ella todavía no respondió. Y máximo sí. Era por las manos. Y nadie votó acá por amor. Yo digo, después lo vamos a ver cuando veamos la tapa con Marcela, la tapa de PQS de hoy. La palabra para mí es resignación. O sea, es un triunfo resignado. Pero acá, a espaldas de Marcela, lo que ella anticipaba recién. La carta de la Campora de una nueva declaración de principios del ultrakirnerismo. Y una parte que, sin dudas, tiene la lógica de este video que vimos, del video de la vicepresidenta de la Nación. Porque la lógica del primer tramo de la carta es una carta muy extensa. Es un repaso de cómo se llegó a este momento de deuda externa. De este endeudamiento tan alto con el Fondo Monetario. La compartimos y la repasamos juntos. Entonces, amerita repasar sobre todo una parte que tiene que ver, más que nada, digo, por supuesto que sea un repaso histórico. Yo iría directo, si les parece, para no ser tan larga la explicación, a la parte en donde se refiere a Guzmán. Que no lo mencionan explícitamente, pero ¡puf! ¡Qué adjetivos que utilizan, eh! Vamos un poquito más abajo. En el repaso, en la primera parte, lo único que se explica es básicamente cómo se llegó, ¿no? Y se repasa desde el 80 a esta parte. Se repasa también cómo jugó el Fondo Monetario y el endeudamiento en el gobierno de Alfonsín. Tiene la estructura, Julio, de los viejos informes del PC, ¿te acordás? Pero es que el PC es el pensamiento que han utilizado ellos para, ellos crean, superar al peronismo. Es para sustituirlo. Mientras buscamos el párrafo que señalaba Marcela, ahí lo vamos a encontrar. Ahora lo vemos. Pero esta cosa de analizar la realidad apelando a la historia, dando un contexto del pasado, un contexto internacional, para después meterse en el tema y plantear la crítica al acuerdo con el futuro. Sí, y además, ¿sabes qué? Se cita mucho a Néstor Kirchner. Y a mí me parece que esto es algo en donde uno puede estar de acuerdo o no, pero siendo el padre, me parece que acá hay una coherencia que no se puede discutir de Máximo Kirchner. Se mantuvo inclaudicable a lo que él considera que son los valores que fundaron, valores fundacionales del movimiento kirchnerista. Por eso en ese repaso hay discursos en textuales de Néstor Kirchner. Uno puede estar de acuerdo o no, pero es una mirada que a lo largo de los años Máximo ha mantenido siempre y es la misma mirada que tenía el padre de algunos puntos. Yo quisiera ir, si encontramos la parte, por favor, en donde habla de los negociadores de la deuda. Y si no, lo repasamos todos juntos. A ver, Cari, le pido a nuestra productora... Vayamos bajando el bloque, ahí lo vamos a encontrar. Vamos un poquito más despacio para que no nos maremos. Ahí, mientras vamos encontrando, la apelación a la historia muchas veces puede ser engañosa porque la política no es solo coherencia, ¿no? La política también es tomar decisiones muchas veces sobre hechos consumados, sobre hechos que se tienen que dar, ¿sí, Martín? Ahora, pregunto. Entonces, Máximo Kirchner votó en contra. Uno entendería que Cristina Kirchner está en contra del acuerdo que se hizo con el fondo. Ella no lo dijo. Ella no lo dijo, pero podemos intuir eso. Hay un escenario que muy probablemente no se dé, que sea el del empate en el Senado, como ocurrió con la 125. En ese caso, Cristina sería pragmática y votaría a favor del acuerdo por una cuestión institucional o seguiría su postura y su línea y votaría en contra. En principio, ella no tiene que votar salvo que haya empate, pero es un escenario... Bueno, yo veo que es complejo asumir que sos parte de un gobierno al que cuestiona su política. El acuerdo con el Fondo de Política del Presidente de la Nación, ¿o no? Sí. Y correrte de eso no es un deporte. Vos sos parte integrante de un gobierno y tenés muchos cargos en ese gobierno para poder lavarte las manos. Sí, que estás tomando una decisión que va a asignar los años que vienen para los que gobiernan, pero sobre todo para los gobernados. Y en este caso me parece que no solo una decisión económica para el futuro, sino que una decisión política interna de cómo sigue el frente según las posturas que se toman en estos casos. Debilitar al presidente es debilitar al gobierno del cual sos parte. Eso es grave. E incomprensible. Nosotros vimos esta semana una escena de Real Politik, digamos, que es el gobierno de Estados Unidos acercándose al gobierno de Maduro en Venezuela, donde, digamos que ambos han sido coherentes en enfrentarse, y ahora, el otro día, hacía ruido, o sea, casi conmovía hasta las lágrimas escucharlo a Maduro decir, qué bonitas que quedan las dos banderas juntas, cómo tienen que estar, y esas cosas. Entonces, por eso yo planteaba, digo, muchas veces la política no es solo coherencia, es también lo que se te viene encima y tenés que resolver, porque de lo que se trata es de gobernar. Ser responsable es hacerse cargo de la coyuntura, no de la ideología de uno. Ahí veíamos encuestas hoy donde se señala que en la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof pasó en imagen positiva a Máximo Kirchner. Y eso tal vez tenga que ver con esto que estamos conversando, como son del mismo palo, son de la misma generación, responden a la misma jefatura de la madre de Máximo, que es Cristina Fernández de Kirchner, pero uno está gestionando y el otro no. Bueno, también es cierto que puede ser que, como en todas las fracciones políticas, y más en una Argentina en donde hay grieta, Edi, quizás estemos ante una Cristina que esté observando que hay que captar a un público que es más bien aladura y un público que es más bien blando en términos de ejecución de políticas. No hay dudas que Máximo Kirchner hoy podría representar al aladura del kirchnerismo. Y quizás hay un ala peronista o más kirchnerista soft que quiere amigarse con el establishment, que quiere reunirse con los empresarios, que sabe que eso es necesario para una gestión, y ahí puede ser que entre el esquema o la figura de Guado de Pedro. Son sus dos alfiles hoy y quizás pueda ser donde ella juegue allí, a chuparle incluso a la figura de Alberto Fernández esa moción de yo vengo a unir al pueblo, que también lo hizo Máximo, yo vengo a unir distintos intereses, yo vengo a unir a todo el peronismo y vengo a unir al empresariado. Eso que fue la bandera de Alberto Fernández y su capital político junto con Sergio Máximo, no vas a hacer cosa que Cristina esté pensando en quitárselo para colocarle esa banda política a Guado. Y el núcleo duro le habla con Máximo. Quizás eso esté pensando. Claro. Entonces, lo que yo planteo, como los dos puntos de vista que están absolutamente mezclados en la conversación, hablarle a la hinchada, y solo hablarle a la hinchada, es una actitud electoral. O sea, vos de lo que estás hablando es de que no te abandonen los que te siguen. Y este es el momento de gobernar, de tomar decisiones que incluso pueden ser antipáticas para la hinchada. Entonces, ¿estamos discutiendo el 2023 o estamos discutiendo una coyuntura de la que depende el futuro de los argentinos, más allá incluso del 2023? Eso es lo lindo de esta ensalada, lo lindo y lo complejo y lo grave de esta ensalada. Lo cierto es que esto puede salirles bien también, porque lo que a priori puede ser una lectura de una política fuerte, rústica y que fue un puño golpeado sobre la mesa de Máximo, si la política económica que sigue adelante es una política económica antipática para el pueblo argentino, tal vez esto sea el futuro rédito político de él. En una parte de la carta dice, el problema no es firmar, el problema es qué se firma y se resalta. Y de hecho habla de los interlocutores que han pasado, digamos, por universidades y que tienen buenos modales y que compraron la lógica de que este fondo monetario es más bueno. Eso está en esa carta y apunta directo contra Guzmán, con lo cual es clarísimo que la relación entre el ministro de Economía y el kirchnerismo está quebrada. Y es imposible que esta carta salga sin que Cristina la lea antes. Y el ministro de Economía sacó 202 votos y los que están en contra sumaron un bloque multipartidario también de 37. Claro, ahí me parece que hay que tener en cuenta la decisión del gobierno de modificar el artículo y de sacar el programa económico de la ley, creo que termina siendo un gran acierto. Porque no era lo mismo si esto salía con una abstención, digamos, de la oposición y entonces con un número a favor, pero muy chiquitito, que el hecho de que salga así con este número tan importante que vos marcases y digo, ahí me parece que ya la cámpora queda un poco aislada, ¿no? Hasta casi en una posición, me parece casi testimonial, porque ni siquiera tenía que avalar el programa económico. Justamente lo que decía la oposición es, sacame el programa económico y yo te avalo el acuerdo. ¿Sabés lo que creo yo? Y me gustaría ver la opinión de Julio y de todos, de Marcela, de Martín también, por supuesto. Este frente, entre comillas, del no al acuerdo con el fondo, lo que define es la posibilidad de un día después caótico donde los que dijeron que no puedan levantar la bandera y decir, pero nosotros dijimos que no, síganos a nosotros y que el sistema se resguarde con esos que hoy dijeron que no porque serán los protectores de mañana para buscar un imposible sí. Es que ¿sabés qué pasa, Edi? Esta carta es muy extensa, por eso decía que por ahí aburre leerla, pero no tiene desperdicio porque está visorando lo que puede llegar a pasar. Incluso en una de las partes dice, el problema no es firmar con el Fondo Monetario. Está claro que sí tenemos una deuda con el Fondo Monetario Internacional, tenemos que firmar un acuerdo con ese organismo. El problema no es firmar, el problema es qué se firma. El reconocimiento de deuda no implica el olvido de las responsabilidades que se están discutiendo en sede penal. También exigirá una actitud y un concepto diferente de estrategias de negociación en el marco de aquella revisión. Insisto, la postura era a quién le estamos pagando, por qué le estamos pagando y qué empeñamos. De hecho, habla de lo que es la condena a un programa de default trimestral. Y es interesante eso, porque acá los economistas de la aladura dicen cómo va a tener que venir el Fondo Monetario cada tres veces a revisar que vos cumplas con cada meta trimestral. O sea, cada tres meses te revisan y dicen, cumpliste, tilde verde, tilde verde, cruz, cruz. ¿Son más cruces? Bueno, lo que dice es que básicamente el default va a ser trimestral porque es este presupuesto que se va a votar, o sea, este programa económico que va a salir, es incumplible. Eso es lo que advierte esta carta. Ahora, dejame que te dé la síntesis que yo veo detrás de la carta. Acá se va a armar. No sé. ¿No, Julio? La teoría del estallido me acompaña y nos acompaña desde toda la vida. Esto no va más, esto se acaba. Y yo creo que lo de Guzmán no está tan mal, y no soy oficialista, no estoy defendiendo al gobierno, pero no está tan dañada la economía. Y hay mejorías que muchos economistas de ambos lugares ven. Entonces, me parece que lo que plantea la Cámpora se pone tan a la izquierda que pierde los votos. Los votos en Argentina siguen estando en el centro. Macri lo busca en una derecha, ¿dónde lo van a votar los ricos? Y se olvida que los ricos son menos, los pobres son más. O sea, ahí pierde seguro. Porque además, Julio, el electorado, ¿no demanda también liderazgo de sus dirigentes? Porque acá hay una posición, me parece, que era una mirada un poco miope, me parece, de la Cámpora, al decir, bueno, no, como el acuerdo es antipático, yo voto en contra y me preservo. Pero me parece que también se demanda responsabilidad, gente que se haga cargo y que pueda tomar decisiones difíciles. Acá lo que se ve es que ante la primera difícil, la decisión fue, bueno, yo voy, me escondo y voy a una posición... Lilita Carrió tuvo oficio, ¿eh? Tuvo oficio y tuvo cintura, valga la expresión. Porque ella, que tantas veces juega al extremo, vio esto y dijo la solución. Primera. La primera. Casi, casi que se votó lo que ella planteó. Lo que ella planteó se hizo. La actitud es la misma, se hizo lo que ella propuso. Ahora, el punto es... Porque recién ustedes plantean lo de la necesidad del fondo, perdón Martín. Dale. Pero esta era la única forma, porque me quedo con una... Yo por lo menos trato de reflexionar si no había una forma de esquivar lo que se firmó, o lo que se va a firmar. Esto que plantea la carta de... Se está condenando una nueva renegociación, porque en 2000 no hay forma de llegar a esos logros y esas metas en 2025. No hay forma de pagar. Es obvio que vamos a tener que volver a pasar por este duro o arduo proceso de renegociación. Pero Martín, lo que propone la carta es algo sin precedentes. Es un pacto sin precedentes. Dice expresamente la carta. Condiciones que sean extraordinarias, que no sean las estandarizadas del fondo. O sea, pide que le den a Argentina un acuerdo al que nunca se le... Darí, tenés razón, pero también es cierto que el tope máximo que estábamos acostumbrados a ver de préstamo a una nación del FMI era de 18.000 millones de dólares, y acá se pactaron 57.000, de los que menos mal solamente se tomaron 45.000 millones. El FMI es el 40% de la cartera de deuda, más o menos del FMI. Por eso, el FMI, claro. ¿A nivel mundial? Digo, es muy importante. O sea, hicieron una excepción una vez, van a hacer una excepción dos veces. O sea, somos casi la mitad de los deudores del FMI. Por eso el FMI tiene un problema con respecto a esto. Mi pregunta es si no había una alternativa de una negociación mejor. No, no había posibilidad de consenso en otra negociación. En esa, lo que están planteando ustedes, era mayoría absoluta. Por eso se logra la mayoría, por la amplitud del acuerdo. Si vos lo ponías en una cosa más limitada, más cerrada, ¿perdías votos o no? Martín, ¿qué querías aportar? Sí, no, plantear. Si los votos de la cámpora eran necesarios para que se apruebe el acuerdo, era imprescindible que la cámpora vote para que haya acuerdo. ¿Hubiese votado en contra? Sí, sí. ¿También? Sí. Sí, ellos encuentran en la rebeldía esa la identidad. Es una buena pregunta, Julio, porque lo que plantea Martín es lo que no pasó. Y lo que no pasó, no pasó. Es contrafáctico, pero es interesante. Si pasaba, podía haber otro escenario, ¿no? Está Rosario ayer, y ya esperándonos, Ro, nuestra compañera desde la redacción. Nos sumamos a esta pregunta, es muy buena la pregunta de Martín, que hubiese pasado sí, pero en realidad no es el contrafáctico, porque también es la proyección de lo que puede pasar en el Senado. Hola, Ro. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, muy bien, Rosario. Acá, escuchándote atentamente, ¿cuál es tu análisis? La verdad es que es contrafáctico, pero yo creo que a Máximo Kirchner lo liberó que el oficialismo haya hecho un acuerdo con Puntos por el Cambio. Yo no tengo duda que en los últimos días hubo una negociación del Frente de Todos con el sector de la cámpora para ver si había abstenciones, si había incluso votos a favor de algunos dirigentes, pero no lo necesitaron. Máximo Kirchner se dio cuenta que no necesitaba poner sus manos una vez que el Frente de Todos había acordado Conjuntos por el Cambio, y a partir de ahí ya se necesitaron sus votos y finalmente terminaron votando en contra y con un alto porcentaje. Uno cuando piensa en los 200 votos, 30 es poco, pero la verdad que cuando uno hablaba de votos en contra, pensaba en 18 como máximo, 20 quizás, fue un porcentaje importante el que votó en contra. Ahora, diferencio a Máximo de Cristina. Me parece, primero Cristina tiene la ventaja, como vos decías, Edi, de no votar en el Senado porque no va a haber empate. Esta situación tenemos que descartarla. Ya, Juntos por el Cambio, seguramente van a dar 33 senadores que voten a favor del acuerdo, quizás hay algún ausente y demás. Y después hay algunos legisladores que responden a los gobernadores. Recordemos que el Senado lo que tiene es que responden a los gobernadores más que en la Cámara de Diputados. Sí, representa más directamente a las provincias el Senado. Así es, pero lo que se muestra hasta hoy de Cristina es que está siendo pragmática. Incluso Cristina quizás no tenía el voto, pero podía retrasar la votación. Y no lo está haciendo, incluso está pidiendo o está queriendo que se vote la próxima semana, porque podría ella, sin tener los números, decir, no vamos a una sesión especial, que se vote quizás después del 22. El 22 está a la fecha de pago y no lo está haciendo Cristina Kirchner. Lo que está haciendo es, bueno, votémoslo ya. Rosario, vos planteabas que la reacción, la sensación de Máximo Kirchner fue, uff, menos mal que consiguieron la mayoría y yo no tengo la responsabilidad de decirle a los míos que voten a favor eventualmente. Ahora, con ese alivio, ¿qué hace Máximo Kirchner de acá en adelante? ¿Qué política piensan construir? La verdad que yo estaba preguntando hoy cómo sigue el vínculo, porque la verdad que el vínculo entre Alberto Fernández y Máximo Kirchner está totalmente deteriorado. Es más, Alberto Fernández se quedó durante la madrugada viendo la votación del Congreso y creyendo hasta último momento que Máximo podría llegar a tener otro gesto, que podría llegarle a hacerle un guiño. Incluso no había bajado en toda la sesión a discutir el proyecto y bajó justamente sobre el final, cuando hablaba el actual titular del bloque Martínez y bajó para votar en contra. La verdad que Alberto Fernández lo que dice es, era algo que era previsible después de la renuncia al bloque del frente de todos, pero la verdad que podría llegar a haber habido otro guiño como una abstención o una ausencia. ¿Esto qué significa? Que definitivamente este vínculo que venía deteriorado de hace semanas está totalmente roto. No hay posibilidad de que se arreglen el presidente y el diputado. Incluso Rosario, el presidente parece haberle prestado más atención a los que se abstuvieron que a los que votaron en contra. Sí, e incluso, si nos podemos fijar después en las redes sociales, a Alberto Fernández le gusta mucho poner likes y poner retuits. Y a veces se manda cada una que ni te cuento. Bueno, y la verdad que retuiteó, no puso nada, por ejemplo, de las agresiones a Cristina Kirchner, que sí la escribió y demás, pero retuiteó un tuit de un periodista que dice, estoy convencido que si Néstor Kirchner hubiese estado en la Cámara de Diputados ayer, votaba a favor. Eso fue un retuit del presidente que demuestra claramente que el vínculo está totalmente roto entre el diputado. Él fue jefe de gabinete de Néstor Kirchner. Te iba a decir, ¿por qué no le preguntamos a Julio? Julio, ¿vos pensás que si Néstor hubiera estado vivo hubiera votado a favor? Sí, absolutamente. Sí, vos también pensás. Néstor era responsable del poder, no de la ideología. Cuando la ideología te saca del poder, digamos, no tenés, es infantil, es universitario eso. No es de alguien que conduce. ¿Qué es lo que estabas vos planteando, Edi? Con Maduro. Tienen que reunirse, se reúnen. Pero Julio, ¿es ideología la decisión de la Cámpora? ¿No hay una especulación de poder pensando en cómo retener el mayor capital político posible? Con lo que hicieron. Digo, claro. Imposible. Es ideológico. Pero además, si vos tenés un presidente, te peleás con el presidente, te tambalean los cargos. Si le sacan los cargos, quedan como Tarzán. Claro. Digo, los cargos es el último espacio de poder de la Cámpora, ¿o no? En teoría sí. Y ese poder es de alber. Pero por ahí saben que el presidente no se va a animar a sacárselo. No sabe. Bueno, es un punto, ¿eh? Decían, sale el acuerdo y se viene un relanceamiento de gobierno. Y eso implicaba quizás algunos cambios de gabinete. El tema es cómo se negocian esos lugares. Pero quiero volver sobre la frase de Ro, que me parece que amerita. El silencio de Alberto sobre este destrozo que hicieron al despacho de la vicepresidenta de la Nación en el Senado. Martín, ¿qué información hay sobre esa investigación? Varias cosas. Ayer contamos en este programa, casi en el momento que estaban ocurriendo los hechos, que la jueza federal que tiene a cargo la investigación, María Eugenia Capuchetti, pidió todas las cámaras de seguridad de la zona, particulares de la policía, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para identificar a quienes atacaron el Congreso de la Nación. La expectativa en tribunales es que entre mañana y el domingo la policía federal, que es quien tiene a cargo la investigación, ya tenga ese relevamiento hecho. Inclusive me decían que la expectativa podía estar en que ya haya reconocimientos. Un punto a favor para que esto se pueda dar es que es una zona de muchas cámaras y que había además particularmente muchas cámaras de medios de comunicación y también de la policía grabando y filmando lo que estaba ocurriendo. Ahora Martín, ¿la jueza Capuchetti pidió el video de Cristina? Porque ahí se ve el momento en que entra el piedrazo al despacho. Bueno, por el momento... Yo pregunté tres cosas respecto a Cristina Kirchner. Primero, ¿ese video está incorporado formalmente a la causa? No. ¿En tribunales lo vieron? Sí. ¿Lo pueden llegar a pedir? A nosotros lo que nos importa es identificar a quienes arrojaron las piedras. Eso en el video no se ve. No, yo lo que te diría si fuera la jueza es el crudo completo, ¿a qué hora se empezó a grabar esa ventana? Bueno, primero habría que ver... O sea, ¿cuándo se prendió la cámara mirando la ventana? Si eso está grabado en el momento. Porque si vos ves las imágenes, parece hasta en algún punto artístico. Sí, sí, artístico. Está editado, me parece. Como armado. Sí, sí, sí. Obviamente los vidrios son de lo que ocurrió. No, a ver, el equipo de narrativo de Cristina Fernández de Kirchner es lejos el mejor de la idea. Está buenísimo el análisis. La actualidad de todo es impresionante. Es impresionante, impresionante. Porque no es que publicaron un video, bueno, así improvisado. No, no. Los profesionales que cualquier periodista quisiera tener en su equipo. Es un mini documental, es obvio. Ahí lo estamos viendo. A ver, lo ponemos a pleno y lo miramos juntos. Está interesante este debate. El repaso de estas cámaras, si son cámaras que grabaron justamente para después subir a redes el daño ya perpetuado, o si ya estaban colocadas grabando por alguna razón antes. Bueno, es notable que está lleno de vidrios el escritorio. Sí. Eso es evidentemente posterior. Y tiene que ver con la pregunta de la encuesta que armamos. La presentamos y te damos, Darío. La encuesta que nosotros armamos para hoy es el ataque al Congreso fue al voleo, le pegó a la ventana de Cristina. Acá lo tenemos bien formulado. La encuesta de hoy, la agresión al Congreso fue al voleo, o sea, se atacó al Congreso en general. Respuesta B, un mensaje directamente a Cristina Fernández de Kirchner. Tercero, lo que ya está circulando en el ambiente político, un autoataque para que la vicepresidenta se victimice ante la sociedad. Podés responder en A24.com la encuesta de Para Que Sepas. En un ratito vemos los resultados, pero es interesante. Lo digo, en el documental, la primera imagen cuando se ve que entra la piedra. Ya está, está ahí, vidrio. No, no, ya está el vidrio. Me quedo con lo que decía Martín, estas imágenes fueron todas después. Claro, no es la primera. Por ahí hubo una primera piedra y entonces empezaron a grabar. Ahora, esta encuesta, hoy le preguntaba a una persona que trabaja en la causa, ¿cuál es la hipótesis? ¿Qué tienen como hipótesis? Y una respuesta muy de tribunales. Todavía ninguna, tenemos que ver la prueba, tenemos que ver a quienes se identifican. Cuando vos identificas a esas personas, les vas a poner a esos rostros un nombre, un apellido, una dirección. Podés allanar, podés obtener información de sus teléfonos celulares. Y acorde a eso, ver cuál fue la motivación de estas personas para atacar el edificio del Congreso. Y también pregunté, Cristina Kirchner, lo contó en el video, estaba ella en ese momento, estaba en el despacho. Estaba Parrilli, estaba Anabel Fernández Agasti. ¿Pueden ser citados como testigos del hecho? Bueno, también una respuesta muy de tribunales. Veremos, hay que ver cómo avanza la causa, hay que ver si es necesario en algún momento citarlos. A priori se entiende que no vieron quiénes tiraban las piedras. No sé qué información eventualmente podrían llegar a aportar al hecho concreto del ataque. No, bueno, pero ahí sí vieron, porque si vemos... Todos los ratones desembocan en Comodoro Pi, esto es así en la política argentina. Siempre, siempre. No sé si eventualmente se podrían presentar ellos. A ver, que nos llamen documental es llamativo, ¿no? Documental. ¿Le dicen documental ellos o vos le dijiste? No, no, es una forma expresante. Es como un documental, perdón. Sí, tiene formato del documental. El relato de claminarlo es definirlo de otra manera. A mí me parece interesante también, una vez que, por supuesto, se logre saber qué fue lo que sucedió, quiénes fueron los bandidos que hicieron este daño, porque también había una movilización que se estaba dando a la par y hay que destacar esto. Había una movilización desde muy temprano y no había habido ningún episodio hasta que alguno empezó a arrojar una piedra. Pero hasta ese momento había una movilización, una manifestación popular pacífica. Estas son las imágenes que nosotros pudimos, en nuestro crudo de grabación de nuestro maravilloso equipo de A24, que estuvo toda la tarde a ser trabajando en el móvil con nuestros distintos cronistas, en el móvil captamos estas imágenes. Y vos fíjate que hay un momento en el que todo estaba bien, no había ningún destrozo y el quiebre se da. Yo me pregunto quién va a pagar por este daño. Y es un poco la pregunta que más temprano se hizo el jefe de gobierno de la ciudad, la RETA, cuando públicamente manifiesta justamente eso, que alguien tiene que pagar porque la realidad es que nuestros impuestos también van a lo que es el patrimonio cultural, al mantenimiento de los edificios públicos. No es justo que haya que poner un presupuesto para lo que algunos, si se puede identificar, perpetuaron como un daño a lo que es el patrimonio, insisto, público. Lo tenemos a la RETA, creo que lo podemos escuchar. Vamos a ver la opinión de él. Ahí está. No sé si en estas horas que ya pasó, posiblemente ya esté hecha la denuncia. El reclamo a las organizaciones que liberaron ayer la movida, con lo cual siempre el reclamo se hace. Tenemos casos donde hemos conseguido el reclacimiento, otros que los jueces nos hacen largo. Son causas largas a la incidencia. Yo lo entiendo porque tiene las banderas, es fácil identificar quién es quien hay. Debería ser, con la tecnología que hay hoy, es bastante fácil ver quiénes estaban organizando esto, que tienen que hacerse cargo, los que realizan tienen que hacerse cargo a lo de estos procesos. Bueno, tienen que hacerse cargo. El tema es identificar puntualmente a quién. Ahora, ojo, porque habló de movilizaciones sociales, organizaciones sociales. En este momento hay, de hecho, organizaciones sociales que se están manifestando en Plaza de Mayo, en un acampe, muy pacífico, sin corte de calles, por lo menos hasta hace un ratito. La inmensa mayoría no rompió nada. Por eso. La inmensa mayoría no rompió nada. ¿Cómo identificar a aquellos que son los que deberían pagar? También es cierto que hay un llamado popular de algunos referentes políticos a que todo se ponga un poco más picante y caliente. Y ayer el clima, que lo decía Cedi, estaba todo dado para que esto suceda. El clima se daba, se prestaba. Primero por lo álgido que venía la discusión de los referentes políticos en el Congreso, que envalentonaba a la gente. Y por otro lado, porque era mucha la cantidad de personas que fueron al Congreso a manifestarse en contra del acuerdo. Y la falta de la policía, que a priori no estaba allí. Hoy Sergio Berni, que ayer estuvo y dijo que si él hubiera tenido que manejar el operativo, lo hacía muy distinto. Hoy fue mucho más taxativo y dijo, si a mí, como jefe del operativo, me decían, no podés vayar al Congreso, yo no me hacía cargo del operativo. Porque, a ver, apelemos a la memoria, Julio, que era desde donde yo el otro día, entrevistando a Manuela Castañeda, dirigente de Izquierda acá en Para que Sepas, el día anterior a la movilización, le dije, bueno, esperemos que sea todo pacífico. Porque uno, por experiencia, sabe que movilización contra el Fondo Monetario Internacional y está todo dado para que algún tipo de disturbio vaya. Uno no imagina el por qué había una limitación al vallado. Es una razón que, no sé si vos tenés clara, yo no la imagino. Entonces, lo que sucedió, reitero una situación del pasado, que fue semejante, muy dañina, y que costó superar, ¿o no? Sí, absolutamente. Martín, ¿hay alguna, esto que estábamos escuchando de la RETA, tiene algún asidero en lo que es el curso de la investigación? En lo penal, no está previsto que, eventualmente, una persona condenada por un delito penal, que puede llegar a ser un ataque, esté contemplado una indemnización por los daños. Si, en una causa civil, si eventualmente el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o el Congreso de la Nación inicia una causa civil por daños y perjuicios, eventualmente se podría condenar. Inclusive hay un artículo en el nuevo Código Civil y Comercial que permite la condena a las organizaciones en los casos en los que no se puede identificar al agresor. O sea, que se identifica la bandera de la organización política y ahí hay un punitorio que le puede caber. Hubo un caso hace unos años de una marcha de sindicatos a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires donde un policía fue herido por pedradas y golpes. No se pudo identificar individualmente a quién agredió el policía pero sí se identificó a los sindicatos a los que pertenecían. Bueno, esos sindicatos fueron condenados a indemnizar al policía agredido pero eso en una causa civil corre paralelo en otro expediente a lo que es la causa penal. En las hipótesis de las que hablábamos, lo mencionábamos a José Luis Espert como autor de una de ellas que trabaja, como nos decía Martín, la propia justicia. Ahora la vamos a ver, antes de eso les contamos que ya están sentados acompañándonos.